Carlos es empresario de eventos en Medellín y este miércoles madrugó a cumplir con la sanción pedagógica impuesta por la Secretaría de Gobierno de la ciudad. Al igual que él, cinco empresarios más de restaurantes y bares del Parque Lleras en el poblado se vieron obligados a limpiar y pintar los postes que por meses usaron para exhibir publicidad de sus establecimientos o eventos. Estamos haciendo la limpieza correspondiente, es una muy buena oportunidad que nos dio la Subsecretaría de Espacio Público porque no nos cobró una sanción monetaria que eso afectaría. Este año en la ciudad van 18 empresas o personas sancionadas por invader con publicidad los postes públicos. Esta infracción es castigada con una multa superior a los 3 millones de pesos, incluso hasta la cancelación del evento. Hoy estamos haciendo una labor pedagógica con ellos para que vean el trabajo que hace Espacio Público día a día. En la actualidad, el municipio cuenta con 12 funcionarios de Espacio Público para limpiar de publicidad todos los postes de Medellín.